Ya se va aquella edad, qué lindo fue que despertar, fue sentir la inmensa sensación de que vivimos en algo más que en sueños ir. Fue crecer, saber dudar, hacer, buscar, pedir, brindar, recorrer el último camino que te lleva hacia tu propia identidad. Ya se va aquella edad, y hoy se resiente el corazón, siento algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad, es algo nuevo que va entrando, se va imponiendo, lacerando algún rincón de mi emoción. Y aquí está, pues esa edad, que al elegir te encontrarás, sin soñar, frente a tu propia imagen, ya en un viaje del que jamás regresarás. No, 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 no. Y hoy se resiente el corazón, siento algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad, es algo nuevo que va entrando, y hoy se va imponiendo, lacerando algún rincón de mi emoción. Y aquí está, pues esa edad, que al elegir te encontrarás, sin soñar, frente a tu propia imagen, ya en un viaje del que jamás regresarás. Amás. 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 Amás.